Están ahí con nosotros, porque ahora vamos a tener a una joven muy talentosa en medio nuestro. Se trata de Ani Pueyo aquí, con todos nosotros. Sigue adelante hermano mío, que Dios contigo está. Ama a tu hermano, que este mismo te haga llorar. Y siete veces eres caído, siete veces Dios te levantará. Sigue la meta que yo amo y cerca está el final. Veintiocho años después. Sigue adelante hermano mío, que Dios contigo está. Ama a tu hermano, aunque este mismo te haga llorar. Sigue la meta que yo amo y cerca está el final. Sigue la meta que yo amo y cerca está el final. Sigue la meta que yo amo y cerca está el final. Sigue la meta que yo amo y cerca está el final. Sigue la meta que yo amo y cerca está el final. ¡Aleluya! ¡Seguimos adelante! ¡Gracias!